¡Cármen Rosa! ¡Cordocchi Andaraz! ¡Arigo el escenario! Conjunto de Shoppies ¡Lacuas, la victoria! ¡Ya va quedando todo listo! ¡Señores de la orquesta! ¡Cuando gusten! ¡Lacuas, la victoria! ¡Lacuas, la victoria! ¡Lacuas, la victoria! ¡Lacuas, la victoria! ¡Ese gran concurso infantil! ¡Lacuas, la victoria! 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 ¡Gracias! ¡Luz Angélica! ¡Socuaraya Zandrano! ¡Sesorero! ¡Tadima! ¡Yancachagua! ¡Primero vocal! ¡Persirrita Rojas Jiménez! ¡Segundo vocal! ¡Milic! ¡Losquena! ¡Persamo! 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 ¡Losquena! 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 ¡Con sexto consistivo! ¡Persamo! ¡Aquas Maripodio! ¡Y se va listando el campeonato de Chopin infantil! ¡La victoria se prepara! En los Estados Unidos, un recuerdo especial para el profesor Eloy Paredes Bastidas e ingresado en los Estados Unidos, su linda madrecita de vida en los cubos, ¡Chufaca, Perú! ¡Aplausos! 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 ¡Agassko, la victoria! ¡Ya conoce la victoria de la escenaria! ¡Aplausos! Y si han listo el congreso de Chafis, igual que la victoria. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y esto es la victoria! Que nos sea parte de nuestra cansa de rega de los shopping. ¡La Chimón y Vicha! Los capis están con toda su historia con movimientos ligeros verticales de la cabeza y los brazos flexionándose, extendiéndose al ritmo de la música con Sabateo Fuerte y los tres pizarros firmes al final ¡Le aplausos a la victoria! ¡Gracias! 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 ¡El Rito Guerrero Zafi! ¡Gracias! ¡La victoria! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Felta final! ¡Habida! ¡El gol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lakos! ¡La victoria! ¡Yakos! ¡La victoria! ¡Sexta, Diego y la remisa! ¡Dónde!